Tenemos hasta las 5 de la tarde para recaudar 20.000 soles. Sé que no va a ser nada fácil, pero juntos, todos juntos, ¡lo lograremos! Escuchó por interno, la producción me está diciendo algo, mamá. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué me dice la producción? Que parece que ya vinieron a colaborar en la carmés. ¡Ya tenemos colaboración! Ya tenemos colaboración. A ver, ¿qué me dice la producción? Ah, sí. No, no, eso después. ¡Ya! Me dice que confeccione Doña Nelly. ¡No! ¡Ay, se me quedó pegado! ¡No! ¡Ha colaborado con 200 soles! ¡200 nuevos soles! ¡Muchas, pero muchas felicidades! ¡Ay, qué lindo, chamo! Y empezaron a donar. Con la pura, sí. Se están gastando su energía por bus. ¡Ay! ¡Bienvenida! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Ay, qué gracia! ¡Colabores! ¡Poquito, poquito va subiendo! ¡Poquito, poquito va subiendo, mi amor! ¡Nosotros somos un pociente con su nuevo integrante! ¡Por la leyenda! ¡A todos esos soldados caídos! ¡Colestino! ¡Para que salgan! ¡Maca! ¡Qué bueno que viniste! Bueno, había que colaborar, ¿no? Sí, yo doné un cuadro para la rifa. Bien. Bueno, también podemos colaborar con una chelita, ¿no? ¡Claro! ¡Qué buena idea! ¡Vamos! ¿Qué bueno que viniste? ¿Cuántos días has perdido? ¿Ah? Oye, oye, creo que te están maleando, compadre, ¿ah? Compadre, estamos en la nueva loma. Ah, sí, tienes razón. Dos por veinticinco, entonces. Ya, chévere. Colócale la vaina. Hola. ¿Ah? ¿Qué tal, co? Claro, como la chela. ¡Dos por cien! ¡Por la causa! Sácate un par de helenas, hermano. Bueno, la próxima invito yo. La cara. Por la causa, ve, por la causa. ¿Y los vasos? No va a llegar. ¡Tracanto! 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 ¿Qué? ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué no había empezado? Nos falló, Pacho. ¿Qué cosa? Y necesitamos un fortachón. Si no, esto no funciona. No puede ser. Yo me voy a hacer cargo. Ni modo. No hay otra. ¿Está bien? Ay, pero por el amor del señor Dios. Está bien, tía, ¿no? Ay, me quiero morir en este instante. Pero, ¿quién es este fortachón? ¿Remo? Ay, remo. ¡Ah! ¡Remo! Ven acá, por favor. Necesitamos que remes con nosotros. Ven acá. Ay, por Dios santo, déjame contemplar. Pero, pero mira, esto es arte. Por el amor de Dios. ¡Suelta, mi Teresita! Pero si ella me está tocando. ¿Dónde? ¿Qué pasa? Tranquilízate. A ver, estoy haciendo un comentario profesional objetivo. Sereno, moreno. Necesitamos un fortachón que reemplace al Pacho. Anímate. Solo va a ser hasta las cinco. Ahí termina todo. ¿Hasta las cinco? No, no hay forma. ¿Ves? Teresa. No hay forma de que yo no apoye esta causa. Ay, pero por Dios. Mira, musculoso y con gran corazón. ¿Qué más se puede pedir al universo? ¿Tú te vas a encargar de este juego? Sí, claro. Todo se va por Feliciano y Zulema. Félix y Zulimar. Eso. Gracias, Remo. Gracias, Remo. Ahora sí, empezamos a remar. Ay, mira, papá. El Remo va a remar. Y recuerden que con solo 10 soles podemos participar en la rifa de la generosidad. ¡Hay premios espectaculares! ¿Qué pasa? Mi amor, la gente no está donando. Amor, pero no hay gente tampoco. Ya, pon algo tú de parte del taller. Pero mejor le pregunto eso a Joel. ¿Qué le vas a estar preguntando? Tú dona nomás. No puedo creerlo. No puedo creerlo, de verdad. Es el fin de los tiempos. Aló, Joel. ¿Cuánto vas a donar? ¿7 soles 50? ¿7 soles? Oye, oye. ¿Tú eres loco o vas conmigo, moco? ¿Cómo vas a...? Un hombre tacaño, qué feo. Vas a donar 150 soles a nombre del taller. Ya, no me importa si quieres o no. ¡150 soles! ¡A nombre del taller de Juan González, la leyenda! ¡Cue, cue, cue, cue! ¡Vamos, que estamos cerca de la meta! ¡Sí, llegamos! ¡Estás sumando con 350 soles! ¡300! ¡3, 5, 0! ¡Vamos sumando! ¡Ay, vamos! ¡La fe lo último que se pierde, gente! Ojalá que se diga. ¡Vamos, por favor! ¡Latitud arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Aquí viene la gran rifa! ¡Aquí viene la gran rifa! ¡De verdad, amor, no creo que pueda ganar! ¡Con fe, bebito! ¡Espérate! Tengo que alinear los brazos porque está haciendo trampa. ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Aún más adelante! ¡Un poquito más atrás! ¡Ya! ¡Ahí! ¿Empezamos? ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, falta un poquito! ¡Ya aquí en Bení, terminaste! ¡Sí, vamos! ¿Dónde está la bolida, caballero? ¿Acá? 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 ¿Seguro? Sí, sí. Yo pensé que estaba ahí. No, 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 tranquilo, tranquilo. La primera vez a todos les va mal. ¿Tú puedes otra vez, bebito? A ver. Voy de nuevo. Tome mis cinco sueños. Ahí está. ¿Listo? ¿Dónde está la bolida, caballero? ¿Dónde está la bolida, caballero? ¿Dónde está? No, no, no. Aquí, aquí. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? No. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¡Ya te dije que era el otro! ¡No! ¿Quieren intentar otra vez? Sí. ¿Sí? A ver. ¡Vamos, Maca! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, Maca! ¡Vamos ahí! ¡Soy pésima! No, 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 no. Lo he hecho bien. Bueno, te toca. Ya, yo sé, es un tema, aunque parezca. Una tontería es un tema de ángulo, o sea, es una cuestión de técnica. La pelota está ahí y es en qué ángulo entra él. Tienes que pensar, digamos, he tenido suerte de estudiar en una academia de fútbol cuando era chico, entonces... Chicos, tienen un intento nomás, ¿eh? Así que por favor. Me sobra, un intento más que de sobra. Ahí va, mira. Ahí va, ahí va, ahí va. Como Roberto Carlos, ahí está. Ay, pero voy, pues. ¡Hala! ¡Su madre! ¡Ah, su madre! No, pero es que está mal, pues. El hueco es muy chico y la pelota es muy grande, es imposible que entre, así que... ¿Le muestro cómo se hace o no? Sí, vas a poder, tú. Sí. Está sobra, porque estás con la blanca azul, nomás. A ver, a ver, pues. Por la... ¿Papá? Hijo, mira lo que has hecho. ¡Anda, cúmreme otro! Pero, papá... ¡Anda, cúmreme otro! Hijo, hace una semana, no tengo ganas de estudiar, la miro desde mi ventana, pero todo sigue igual, yo la veo. ¡Uy, ahora sí, qué rico! Por la... ¡La coleta! ¡La coleta todo! ¡La coleta, la coleta todo! ¡Ya seguimos! ¡Que el ánimo no decaiga! ¡Vamos con las palmas arriba! ¡Ay, no hay nadie, mi amor, pero no importa! A ver, ¿quién se suma a la donación? ¡Amor! ¡Nada más y nada menos que el señor! ¡Mira, aquí lo tenemos! ¡Mike Miller! ¡Ay, esgrimados a Dator! Mike, no más. Bueno, ¿con cuánto, con cuánto? ¿Con cuánto? ¿Con cuánto? Prefiero que no lo diga, pero... ¡Ay, por favor, a ver! ¡Ah, caramba! ¡La colecta, la colecta todo! 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 ¡Stop! ¡No ponemos un poco serio, pero que no decaiga el ánimo! ¡Invitamos al escenario a la Zulimar y al Félix! ¡Palma para ellos! No se escucha porque no hay nadie, pero no importa. Bueno, chicos, escuchen bien esto. La Junta de Vecinos de las Nuevas Lomas, es decir, los vecinos Pituki de este barrio pudiente, han hecho su colaboración. ¡Ay, aquí se viene el plato fuerte! Sí, 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 crucemos los dedos. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Y nos han colaborado con... ¡No queda adelante, Gaspar! Ahora sí, redoble de tambores. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Un poquito más! ¡Ay, para crear suspenso, un tetito más! ¡Saca, saca, saca! ¿Agua, tú ni frazadas? Yo creo que los vecinos no han entendido la actividad, pero igual hay que agradecerles, ¿no? Sí, sí. Te dije, son duros, roñosos. Nuestra única salida es Venezuela, ya, puesta, ya. Y seguimos con la colecta, la colecta, la colecta. ¡Vámonos, mi hijo, mi amor! ¿Qué pasa, hija? ¿Qué pasa? Toma, esta es mi vida. ¡Ah, no! ¡Pero sueles a barrio para anunciarte! Yo justo eso te quería pedir, prefiero que sea anónimo. Y me voy al toro porque he dejado a la señora Chara sola. Gracias. Ay, bueno, a ver, a ver. Vamos a ver, ¿a qué falto hay? Hemos recibido un donativo anónimo de Reboleta Mores. ¡Mil soles! ¡Mil soles! ¡La colecta, la colecta, la colecta, la colecta! ¡Triqui, triqui, 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 triqui. ¡Vamos a la parte! ¡Suscríbete!